Uno tiene que viajar más de 80 millas desde la isla Elefantina. Uno entonces entra en una planicie donde el Nilo corre entre islas y llega a un gran lago en el que los nómadas hacen pastar a sus animales. Después de atravesar el lago, uno entra en un canal del Nilo y debe de finalmente a la ciudad que llaman Meroe. Dicen que es la capital. Allí solo conocen a Zeus y a Dionisos, a quienes veneran ardientemente. Esta es la descripción de la ruta a Meroe que Herodoto escribe en el año 430 a.C. Es también la primera mención que se hace de la ciudad en la literatura griega. Meroe fue la capital del imperio que dominó el Alto Egipto desde el siglo X a.C. y hasta el cuarto de nuestra era. Meroe es también recordada porque Heratóstenes, al calcular el diámetro de la tierra y las siete latitudes con sus climas, usó la ciudad como uno de los puntos de referencia. Referencia que ha estado vigente hasta la modernidad. Meroe fue un complejo con más de medio centenar de pirámides que el italiano Giuseppe Ferlini se empeñó en dinamitar para sacar a la luz el enorme tesoro que debían esconder en su interior. Con el pretexto de una investigación arqueológica, las fue destrozando una a una hasta dar con el oro. Brazaletes, anillos, que fueron a parar a su colección particular en Oberlin y Múnich más tarde.